Hola amiguitas, hoy vamos a decorar piedras con estas casitas sencillitas, figuras geométricas que ustedes pueden elaborar fácilmente con porcelanicrón. Espero amiguitas les guste la idea y nos acompañen a ver. Hola amiguitas, material que utilizamos para esta linda decoración son las piedras que las pueden conseguir en los ríos, parques, inclusive las venden y ya vienen bien planitas, bien tratadas para poderlas trabajar. Porcelanicrón, los colores que ustedes deseen dependiendo del diseño que quieran, tonos pasteles o tonos bien fuertes para lo que son las casitas y las decoraciones. Pintura acrílica blanca para aplicarle a la piedra y se hace de verdad de manera muy fácil, muy sencilla, quedan súper lindas, pueden hacer diferentes diseños. Una brocha grandecita, rapidísimo para poderla pintar, le pueden dar dos capas, la pueden pintar toda o solamente la parte de arriba. Que tenga buena cobertura, para que quede bien, bien bonita. Hay unos poritos en la piedra, entonces hay que pegarle así, de esta manera para que tape todos esos huequitos y quede bien bonito. Dejamos secar, mientras tanto vamos a hacer las casitas, eso se seca rapidísimo. Miren, aquí hice estos tres diseños de casitas, cualquier diseño amiguitas que ustedes quieran hacer, combinación de colores, eso son solo ideas amiguitas para poder montar las casitas en lo que es la piedra. Tenemos lo que es el porcelanicrón en bolita, vamos a hacer un rollito, de esta manera. Presionamos, si tienen cortadores, lo pueden hacer con cortadores cuadrados, rectangulares, o simplemente le cortan los laditos y le dan la forma que ustedes deseen. De esta manera, algo muy, muy rústico. De esta manera, acá la vamos a dejar acá, esta figurita curva. Ya queda la base de la casita, para el techo lo pueden hacer, voy a darle las ideas, simplemente rollito, arquean acá y esta sería una manera de un techo. Miren, esta es otra idea de techo, una, de esta manera, presionan y arman un triángulo. Y con un cortador, le cortan ahí, y ya sería otra clase de techo. Esta sería otra idea de casita, y al techo que ustedes quieran colocarle. Y ustedes le hacen cualquier diseño a lo que es la pared. Y aquí le hice solo rayitas, le marqué estas figuritas para lo que son las puertas, las ventanas. Amiguitas, lo que ustedes deseen hacer les va a quedar súper lindo. Entonces, esa sería la idea de las casitas. Voy a hacer un tronco, entonces, acá tengo masa, color piel, marrón oscura, marrón clarita. De esta tonalidad, mire, va a quedar así, para hacer lo que es el tronquito. Que no quede no solo todo, entonces ustedes ahí combinan varios tonos de masa, para que les quede esas tonalidades, o las pueden pintar después si quieren. De esa manera. Voy a hacerle unas rayitas. Les hice las marcaciones ahí, como para que no quede tan plano. Pegante blanco. Me despegamos acá. No lo pegamos recto, sino más o menos ahí, le vamos dando formita. Aquí he colocado un poquitico de verde para hacer un tallo y unas ramitas para poder esto hacer como un arbolito. Esto es porcelanicron. Hicimos un rollito gruesito, luego más delgadito. Y con eso vamos a empezar acá a hacer como un chamisito. Pegante. Todo tiene que ir pegadito para que no se les vaya a soltar. Y con eso vamos a empezar. Mira, hicimos un chamisito. Y sobre esto vamos a empezar a pegar las casitas. Me hizo falta un pedacito de tronco. Con esta sombra le voy a dar un toque diferente a las casitas para que no queden como tan plano el color. Ustedes le dan ahí brillo. De esta manera. Un naranja aquí para el amarillo. Le podemos dar brillo. Le podemos dar brillo, queda súper lindo. Todo eso que a ustedes les va quedando de maquillaje lo pueden guardar para estas manualidades. Lo mismo al arbolito. Tengo tres zonas de azules. Para hacerle lo que son las chispitas. Ya coloqué dos. Este sería el tercer tono. Con el cepillo que esté humedecido. Con un palillo ponen acá un poquito de pintura. Muy poquita, muy poquita pintura. Miren. Algo muy, muy, muy sutil. Y empiezan a hacerle de esta manera. Miren, ahí va cayendo. De esta manera ya queda terminado. En esta parte coloqué punticos marrones. Para que quede así la piedra no tan blanca. Espero les haya gustado la idea. Cuando se seque van a quedar más pequeñitas las casas. Son ideas, amiguitas, que ustedes pueden hacer en las piedras. Pueden vender o dejarlas para la decoración de su bar. Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas.